Fumar Sentido en la yeslón, soñar, amar, ver a mi amante, sabisita y ganante Sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando a mi piel, es el fumar un edén Dame el humo de tu boca, anda y así te vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Y acaba por prender la llamarriente del amor Mi egipcio es especial, qué olor señor Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo le da el amor más brillo Y aunque parece que el cuerpo la anguidece Tras el cigarro crece, su fuerza subió La hora de inquietud con él no es duelo Sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes y hacia las glorias suben Y envuelta en ella, su chispa es una estrella De luz clara y bella, con rápido pulgor Por eso estando a mi piel, es el fumar un edén Dame el humo de tu boca, anda y así te vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Y acaba por prender la llamarriente del amor Sintiendo ese calor del humo embriagador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.